Y este es un fragmento de Rondón, Do Mayor para violín y orquesta, compuesto por Mozart en 1781. Hoy, en Luna Tugma Radio, la historia detrás del tango por una cabeza de Carlos Gardel. Quizás uno de los plagios más grandes de la historia. Aunque te parezca increíble, el cine, el séptimo arte, es el motor, la causante de la creación de los más exitosos tangos de Carlos Gardel. Como ya te conté en otros informes, Gardel se había propuesto triunfar en el cine mundial. Y vaya, que lo estaba consiguiendo. Había rodado varios cortos y largometrajes tanto en Argentina, Francia y Estados Unidos. En los países extranjeros había conseguido muy buenos contratos y protagónicos con la enorme productora Permu Pictures. La mayoría de films del Sorsal eran pequeñas historias de diversos géneros, romance, policial, comedias, que servían de base para que Gardel interpretara nuevas canciones. La mayoría de estas eran compuestas por él y por su amigo, el letrista y escritor brasilero Alfredo Lepera Sorrentino, quien también estaba a cargo de la creación del argumento y el libreto de estas películas. En aquella época, principio de los años 30, surgimiento mundial del cine sonoro, las películas se producían en tiempo récord. La definición del argumento, el desarrollo de la historia, la escritura del guión, el casting, el rodaje y la edición se solían resolver en tan solo dos o tres meses. En el caso de las películas de Carlos Gardel, había un proceso más, la composición de las canciones que el Sorsal interpretaría en vivo en cada película. Y este era un punto sumamente importante, ya que las películas de Carlos Gardel, como muchas de la época, eran el principal instrumento de promoción masiva del cantante. Y vos te preguntarás, ¿qué éxitos de Carlitos Gardel fueron compuestos específicamente para formar parte de películas? Te los nombro a continuación. El tango, tomo y obligo, creado por Carlos Gardel y Manuel Romero para la película Luces de Buenos Aires. El rosal, compuesto por Gerardo Matos y Manuel Romero también para esta película. Me da pena confesarlo y criollita de mis sueños, creada por Gardel Lepere Batistela para la película Espérame. Recuerdo Malevo, de Gardel y Lepera para la película La Casa Seria. Melodía de Raval, de Gardel Lepere Batistela para la película homónima Melodía de Raval. Cuesta abajo y Mi Buenos Aires querido, de Gardel y Lepera para la película Cuesta abajo. El tango, golondrinas de Gardel y Lepera para la película El tango en Broadway. Amargura, de Gardel y Lepera para la película Cazadores de Estrellas. En la película El día que me quieras, Gardel y Lepera componen tres hit que hoy son mega clásicos. La canción El día que me quieras. Sus ojos se cerraron. Y el clásico de clásico, hoy patrimonio de la humanidad gardeliana y del tango, titulado Volver, con esa escena épica en la que el morocho lo canta en vivo en la cubierta de un barco, con esa gestualidad tan propia. Y para la última película de su vida, en 1935, Gardel y Lepera crean nada más y nada menos que éxitos como Arrobal Amargo, Lejana Tierra Mía y también este exitazo, que según he entendido sería el tango de Carlos Gardel más difundido y más famoso en todo el mundo. Me refiero al tango por una cabeza. Este tango, por una cabeza, según entendidos, sería el tango de Carlos Gardel más difundido y más famoso en todo el mundo, el más versionado por diferentes orquestas y el más usado por la industria contemporánea del cine, que además integra el top 3 de los tangos más famosos del género en todo el mundo, junto a La Cumparsita y a Caminito. Arrobal Amargo, Lejana Tierra Mía y Por Una Cabeza fueron compuestas por Gardel y Lepera para la película Tango Bar, rodada en New York en febrero de 1935. Estas obras, junto a otras piezas musicales, fueron creadas entre mediados de noviembre de 1934 y enero de 1935, entre medio de rodajes de dos films, entre reescritura de guiones, presentaciones en vivo de Gardel, presentaciones en radio y un montón de compromisos más. Al parecer, esta mágica dupla creadora de Gardel y Lepera funcionaba muy bien bajo presión. En tiempos tranquilos, casi no componían, pero a dos meses de rodar una película, los tipos te creaban mínimo tres hits fabulosos, que luego se convertirían en clásicos y en un pedazo de la historia del género y de la música universal. Dicho más simple, eran dos genios. Pero cabe aclarar que eran genios que trabajaban muchísimo. Te cuento cómo era el proceso de creación de estos dos genios. Gardel se ocupaba de crear la música, la melodía de la obra. Muy pocas veces invitaba a algún otro compositor a trabajar con él. Y la letra era 100% trabajo de Lepera. Muchos por ahí, en especial músicos de formación académica, suelen poner en duda el rol de compositor de Carlos Gardel, debido a que Gardel no era músico, es decir, que no había estudiado en un conservatorio. Gardel era un cantor de oficio, que en la jerga del ambiente musical se les llama cantores de oído, es decir, que no saben ni leer ni escribir música en una partitura. Entonces, muchos se preguntan, ¿cómo en aquella época, donde no era posible contar con un grabador de voz en el bolsillo para grabar y conservar alguna invención melódica del momento, y sin la posibilidad de conservar una melodía en un papel, ¿cómo hacía Carlos Gardel para componer? Carlitos Gardel contaba con la colaboración de sus músicos. Y en sus últimos años de New York, que fueron los años de mucha producción de canciones, fue el director de orquesta argentino radicado en New York, Teric Tucci, quien le ideó un sistema muy particular para que Gardel, sentado en un piano, pudiese capturar en papel cualquier melodía que se le ocurriese. ¿Cómo era este sistema? Muy simple. En cada tecla del piano, cada tecla que refiere una nota, Tucci le pegó un papelito con una letra del abecedario, es decir, que en vez de leer Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, en el piano de Gardel se leía A, B, C, D, F, G. Y para calcular la duración de cada nota, Tucci le separó el tiempo en tres números. Si la nota era cortita, Gardel debía anotar el número 1. Si la nota era más larga, Gardel anotaba el 2. Y si la nota era aún más extensa, Gardel anotaba el número 3. Entonces Gardel se sentaba frente a aquel piano, instrumento que no sabía tocar, él solo sabía acompañarse con la guitarra, pero en aquel piano preparado para él con los papelitos y las letras, y como tenía un muy buen oído, comenzaba a buscar a inventar melodías. Y si daba con alguna que le agradaba, apuntaba en un cuadernito las letras que la componían con sus respectivos números que señalaban la duración de las mismas. De esta manera, Gardel conseguía capturar su invención melódica en papel. Muchas veces la melodía la creaba en su mente, es decir, que la tarareaba. Entonces, como tenía buen oído, conseguía reproducirla en el piano y de allí transcribirla con esta fórmula de letras y número a papel. Luego, ese papel pasaba a las manos del director de orquesta Tucci, quien lo traducía al pentagrama musical. Pero la idea de la obra era, lógicamente, de Gardel. Luego, esa melodía ya pulida se le hacía escuchar una y otra vez a Lepera, quien con gran facilidad conseguía crear versos para esta. Muchas veces, Carlos Gardel conseguía meter algún versito en las letras de Lepera. Pero entre ellos no existía ni celos ni competencias. Y pese a que toda una estrofa hubiese sido creada por Gardel, siempre se la registraba, 100%, a nombre del brasilero de Pera. Cuentan que para componer la obra, sus ojos se cerraron, todo el proceso no duró más de seis o siete días y la obra ya estaba terminada, lista para ser grabada. Pero ahora vamos a lo que nos compete y la razón por la cual seguramente entraste a este video. ¿El tango por una cabeza es un plagio? Es decir, ¿Gardel se robó una melodía preexistente y la registró a su nombre? El director de orquesta argentino, Tucci, único testigo de este proceso creativo, cuenta cómo se compuso este éxito. El testimonio que te voy a contar a continuación fue recopilado por el historiador argentino Felipe Piña en su libro titulado Gardel. Tucci dijo lo siguiente Una noche, sonó el teléfono de mi casa a las tres de la mañana. Cuando atendí, escuché la voz de Carlos Gardel, que decía Che viejo, acabo de encontrar una melodía macanuda para el tango por una cabeza. E inmediatamente, el cantor le tarareó la melodía con un poco de letra. Por una cabeza de un noble potrillo Cuenta Tucci que ni la melodía ni la letra lo impactó en ese momento. No le parecía algo supremo. Y con la sinceridad de quien es despertado a la mitad de la noche se lo manifestó de manera directa a Gardel. Al parecer, a Gardel no le cayó bien la franqueza de Tucci y le respondió de manera irónica Mira Beethoven, vos quédate con tus corcheas y tus semifusas pero no te metas conmigo en asuntos de matungos. Matungos es una palabra de la jerga porteña que refiere a los caballos. Gardel, con la melodía de ese estribillo definido completó la música del tango por una cabeza. Cabe destacar que Gardel y Lepera ya habían definido el título del tango que aún no habían creado porque este tango estaba pensado como una pieza más para la película Tango Bar. Película en la que Gardel interpretaría a un cantor de tangos que se había arruinado apostando a los caballos equivocados. El guión de la película exigía un tango donde el protagonista se lamentara de ese tan particular hábito de apostar a los caballos que parecían ser buenos pero que al llegar a la meta terminaban perdiendo, terminaban aflojando. La poesía de este tango además jugaba relacionando este hábito de apostar por los caballos equivocados con su racha para las mujeres ya que de igual manera Gardel se enamoraba se ilusionaba con alguna mujer que parecía ser buena pero ésta al final lo terminaba desilusionando. En sí, este tango era el desarrollo de uno de sus dichos una frase que Gardel siempre repetía entre sus amigos un poco en broma y un poco en serio. Solía decir Muchachos, estoy sin un peso Los caballos lentos y las mujeres rápidas me tienen a mal perder Bajo esta idea y título ya predefinido Gardel y Lepera crearon el tango por una cabeza y fue registrado como la mayoría de sus creaciones compositor, es decir, creador de la música, Carlos Gardel y letra de Lepera Pero toda la línea melódica de este tango le pertenecía a Carlos Gardel Hoy podemos afirmar que no El estribillo, el momento más álgido de la obra es muy similar, casi idéntico a un pasaje de una composición de 1781 de nada más y nada menos que de Amadeus Mozart Te enseño la comparación de inmediato Y aquí se nos presenta una duda Gardel plagió ¿Consciente o inconscientemente estos pasajes de la obra de Mozart? ¿A qué me refiero con consciente o inconscientemente? Muchas veces, y vaya que ocurre un compositor cree haber inventado una melodía pero esa invención no es más que un engaño de su propio cerebro Por ejemplo, hay casos de compositores que tras crear una canción se dan cuenta de que esa melodía la escucharon en otra y por ende, no pertenece a ellos y puede que esto sucediese con Gardel Quizás en algún momento de su vida escuchó esta obra de Mozart y su mente guardó ese fragmento Con el pasar del tiempo quizás esa melodía no estaba presente en su mente como recuerdo inmediato pero al momento de componer su mente liberó ese recuerdo auditivo y éste creyó que esa melodía era de invención propia Y aunque no lo creas, esto sucede mucho Te podría decir que le sucede a la mayoría de los creadores Por ejemplo, a Facundo Cabral quien estuvo meses sin querer registrar la canción No soy de aquí ni soy de allá porque estaba convencido de que esa melodía no le pertenecía sino que era el recuerdo de alguna de las miles de canciones que había escuchado durante toda su vida Quizás ahora es más fácil detectar si una melodía ya tiene dueño porque las diferentes plataformas digitales y diferentes aplicaciones ponen a tu servicio millones de grabaciones de todo el mundo y un motor de procesamiento de archivos con los cuales es más factible investigar si esa melodía es tuya o no Pero en aquel tiempo de Gardel de discos de pasta la situación era muy diferente Y puede ser también, aunque menos probable el factor coincidencia Un amigo solía decir toda la música ya fue escrita Son siete notas que se combinan de millones de maneras pero no dejan de ser solo siete notas Y bueno, y está la tercera opción de que Gardel sí se habría robado esos compases de la obra de Mozart creyendo que sería muy difícil que lo descubriera Ya que era un pequeño fragmento de una de las tantas y extensas piezas musicales de un compositor europeo de otro género muy lejano al suyo Y sí, no deja de ser una posibilidad y no podemos negarla Inclusive quienes creen realmente que Carlos se robó esta melodía de manera consciente sostienen que no fue la primera vez que lo hizo Y la verdad que algo de razón tienen Porque no habría sido la primera vez que Carlos pidió prestado una melodía a otros compositores Ya había sucedido tres años antes con el tango Tomo y Obligo obra escrita exclusivamente para su primer largometraje Luces de Buenos Aires La melodía de la estrofa de Tomo y Obligo es la misma de la introducción del tango titulado Así es el mundo compuesto por un amigo suyo llamado Mario Canaro hermano del afamado director de orquesta Francisco Canaro Mario Canaro fue un gran compositor Su mayor éxito fue el tango Quiero verte una vez más Gardel ya le había grabado varios tangos por ejemplo el titulado Mi Querer El tango Así es el mundo había sido compuesto por Mario Canaro en 1926 y desde entonces le insistía a Gardel de que se lo grabase pero el sorsal se negaba repetidamente aduciendo que era un lindo gotán pero que no era para él y si no me crees a continuación te hago escuchar el fragmento del tango Así es el mundo de Mario Canaro que Gardel utilizó en la estrofa de su éxito Tomo y Obligo Escucha Grandes fue la sorpresa de Mario Canaro cuando en la película Luces de Buenos Aires escuchó el tango Tomo y Obligo que contenía parte de su melodía Obviamente Mario no figuraba en los registros de la obra solo Gardel como compositor y Manuel Romero como letrista Cuentan que Canaro se enfadó mucho con Gardel pero que jamás le hizo ningún reclamo debido a que lo consideraba un gran amigo Y volviendo al tema del tango por una cabeza el plagio de esta melodía puede haberse dado de manera consciente o inconsciente pero en el caso de que Carlitos se robase intencionalmente esta melodía yo creo que muchos de los que somos gardelianos se lo perdonamos y no solo por el hecho de ser Gardel sino porque vaya que quedó hermoso este tango con esa melodía en el estribillo sería una suerte de absolución popular como la que le concedimos a Diego Maradona cuando le hizo ese histórico gol con la mano a los ingleses en el mundial de 1986 El tango por una cabeza es el tango más famoso de Gardel a nivel mundial y uno de los tres tangos más internacionales del género junto a La Cumparsita y Caminito Por una Cabeza es hoy una obra clásica que no solo estuvo presente en aquella última película de Gardel de 1935 sino también forma parte de la banda sonora del cine contemporáneo En 1991 formó parte de la película francesa Delicatesen en 1993 sonó en una fabulosa escena y plano secuencia de la cinta La Lista de Schindler protagonizado por el genial Lea Nilsson En 1994 la obra puso a bailar tango a Arnold Schwarzenegger en el film dirigido por James Cameron Mentiras Verdaderas La obra también fue utilizada en otros títulos como Todos los Hombres del Rey Frida Planeta 51 entre otras En Frida utilizaron la grabación de Carlos Gardel Para Seguro estás a punto de comentar aquí abajo ¿Te estás olvidando de esa película en la que Al Pacino es ciego y baila con una chica el tango por una cabeza y bla bla bla? No, no me olvido Solo quería dejarlo para el final porque porque esta película es una de mis favoritas y esta escena es una de mis favoritas es más es una película que la disfrutamos mucho con mi madre cada vez que aparece en algún canal de televisión y la vemos y la revemos y nos encanta me refiero a Perfume de Mujer y a esa escena en la que Al Pacino interpreta al coronel Frank que es no vidente y baila una versión de tango de salón junto a una preciosa dama llamada Donna mientras la orquesta interpreta por una cabeza Hermosa escena Pero no es superior a la escena de Al Pacino dando el discurso en la escuela de Charlie que no sé qué hacía Charlie en una escuela de ricos si no tenía un cobre creo que estaba becado o algo así y en esta película también actúa maravillosamente Philip Hoffman que falleció hace unos años muy jovencito hace el papel de George el niño rico que lo mete en problemas al tarambana de Charlie un reparto espectacular dirigida por Martin Brest ese es el director pero ojo la versión esta en la que actúa Al Pacino es una remake de una película llama igual Perfume de Mujer pero el título es Perfumo de Don ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque en honor a este título original de la película llamaron Don al personaje de la bella mujer que baila el tango por una cabeza con Al Pacino ¿La vieron en la película? ¿La vieron en la película? Bueno en esta escena en la que Al Pacino baila por una cabeza con la chica hay un error tremendo de continuidad en un plano la chica aparece con aritos en el otro plano aparece sin aritos en el otro plano aparece con aritos de nuevo claro es un error garrafal en una escena tan importante de una película de ese nivel ¿Qué fue lo que pasó? El rodaje de esta escena estaba planeada para un día pero tanto Al Pacino como el director estaban muy tosudos de que querían que el baile saliese perfecto entonces extendieron el rodaje de esta escena de uno a tres días y en uno de los días la chica se olvidó de ponerse los aretes los aritos se dieron cuenta de este error recién en la sala de edición se agarraron la cabeza entonces el director bueno propuso volverla a grabar a la escena imagínate pero cuando vio esa preedición del baile quedaron maravillados porque esa escena del tango está preciosa está muy bonita y entonces el director decidió sacarla así como estaba pese a ese gravísimo error de continuidad porque creía que si lo repetían a la escena no iba a salir tan hermosa como les había salido en esos tres días de rodaje creo que esta escena ha catapultado aún más internacionalmente el tango por una cabeza nos fuimos por la rama ni hablando de rama dato importante y de color la versión de por una cabeza que baila el pachino y dona lógicamente no fue interpretada por esa orquesta que aparece en la película sino que era una grabación de un magnífico violinista israelí llamado Perlman junto a la orquesta filarmónica de Praga con arreglos del magnífico compositor y director de Hollywood John William y volviendo al tema de la melodía sustraída de la obra de Mozart este violinista que grabó por una cabeza para esta película ya había interpretado en otro momento de su carrera la obra de Mozart rondó para violín y orquesta en do mayor obra que contiene la melodía que Carlos Gardel utilizó en el estribillo de por una cabeza me imagino que cuando le pasaron a Perlman el tango por una cabeza para que lo ensayara habrá dicho che para yo esta ya la conozco bueno gente ahora les toca a ustedes que me comenten aquí abajo en la caja de comentarios si es que sabían sobre estas llamémosles irregularidades en algunos tangos de Carlos Gardel y díganme si que opinan ustedes creen que fue un plagio inconsciente de Gardel una mera coincidencia o si realmente creen que Carlitos se robó estas melodías creyendo que jamás sería descubierto me lo escriben aquí abajo en la caja de comentarios que yo lo leo con mucho mucho gusto les comento que tenemos una lista en este canal titulada historias gardelianas que tiene muchos videos referidos a nuestro querido sorsal criollo no dejen de verlo mi nombre es Matías Ángel esto fue otra edición de Luna Tugma Radio no olviden suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos y en sus redes sociales yo les mando un gran abrazo les deseo un muy buen fin de semana y sobre todo una muy buena vida bye bye no olviden ¡Gracias!